Música Pues me llamo Ilya Vivo aquí atrás de los Salesianos y tengo 16 años. Yo soy Juanlu y estoy aquí en la zona candy, que la verdad que me parece perfecto porque me lo contó un amigo de venir y yo vine diciendo, no me creo que sea todo gratis, pero la verdad que está perfecto. Tienes un montón de cosas para hacer, futbolín, billar, ping pong, lo que tú quieras y encima está más o menos ambientado, que no está nada más. Y esto yo creo que los Salesianos lo organizan, no sé, para atraer gente, para hacer compañía, para conocer más gente, hacer amigos y no sé, básicamente para que nos divirtamos y si la gente está más aburrida en la calle, un día nos venimos para acá y la verdad es que está bastante bien. Y eso, y lo mejor, todo gratis, menos la comida claramente, si come, paga. La comida de aquí me parece que está casi regalada porque es que las hamburguesas son bastante buenas y por el precio, o sea, el precio perfecto. Pues si no estuviera esto, por ahora mismo estaríamos casi todos los chavales en un parque o sentados en un banco o en el barrio. Si no hubiese zona candy yo estaría en el parque de allá atrás, en la Rosaleda, Loreto y si no con mis amigos por aquí, por el barrio. O de fiesta, pero menos controlado, ¿sabes? Aquí se está perfecto y no hay ningún tipo de problema, no hay pelea, nos llevamos todos bien. Está perfecto. Lo que más me gusta a mí es el furbolín y las películas. Así inquietan los niños de la calle y aquí aprenden cosas buenas. Y el tema de los monitores está perfecto, además de que se llevan bien con los chavales que vienen, porque a mí me caen casi todos muy bien. He jugado con ellos, he compartido palabras con ellos de jugar furbolín. Como animador, a las personas que se acercan por la puerta, pues yo le intento preguntar el nombre o me voy a jugar a un partido de FIFA, esas cosas, para que se sientan también más a gusto, que esa es mi labor aquí. Ahora yo soy Seba, soy el voluntario más joven y estoy muy fortuna de estar aquí, de estar ayudando a don Sergio, a todos los animadores que hay aquí, por un bien común que son los jóvenes y el bienestar de los jóvenes. Aquí te dan muy buenos consejos. Consejos muy buenos, muy bien. Pues la verdad es que me relaja porque, no sé, un día que estoy todo aburrido, pues me vengo para aquí y la verdad es que me lo paso bastante bien, porque hay de todo. En Zona Lucho, por ejemplo, tenemos peli de miedo, que estamos esperando a que la gente se relaje un poquito y anochezca un poco más, para que se vea bien. Y tenemos, como vaya mi espalda, un pedazo de proyecto con el que se vea la peli genial. Entonces, pues Zona Candil ofrece una alternativa sana, un lugar seguro para ellos, donde puede pasar, son noches de verano y las restantes de invierno. Y bueno, y que no esté calo, esté fresquito, estamos aquí fuera, free COVID y todo genial. Yo, chavales, venid aquí y os paséis un buen rato con vuestros amigos.